Subtitulado por Jnkoil ¿En qué ha parecido ese regalo de Krin? Kidd, todos estos años y sigues siendo un perdedor No, aquí no, no delante de mis fans Espera, podemos hablar ¡Puedo darte! ¡Puedo darte! ¡Suscríbete! Gracias por los códigos que enviaste. El contraataque robista empezará en unos minutos. Aprovecha la confusión para salir y dirígete al Slam 404. ¡Suscríbete al canal! Me llamo Nigel. Esta vez te acordarás de mí. A las 10.47 de esta mañana, las sirenas han sonado por toda la ciudad al abrirse de repente la presa Saint-Michel, liberando millones de litros de agua del lago artificial Saint-Louis, en el tranquilo distrito de Saint-Michel. Como podéis ver en estas imágenes, la ola gigante se tragó todo lo que halló a su paso. En este momento, es difícil imaginar las dimensiones de la catástrofe, pero las autoridades de Neoparís informan de docenas de muertos y varios cientos de desaparecidos. Al otro lado de la presa, el repentino descenso del nivel del agua ha tenido consecuencias para los habitantes del Slam 404, un barrio famoso por el continuo malestar social. La fuerza sabre ha sido desplegada de inmediato en el área para controlar cualquier posible altercado. De hecho, el lago Saint-Louis, ahora vacío, ha acabado con el aislamiento de la fortaleza Bastilla, sede de los criminales más peligrosos en Neoparís. Sigan atentos a las noticias.